A continuación sigue el chisme más caliente que la quemada que te metiste en la primaria con la Maruchan Pao Pauline nos contó un poco de lo que vivió en el psiquiátrico y no manches Entonces me arrebataron el celular y yo le dije a la enfermera por favor te ruego Me hinqué pandillas, yo me hinqué, me hinqué Y le dije préstame mi celular para decirle a mi esposito que no voy a regresar Además Domelipa insinúa que Rod Contreras sí es gay Y uno de los chicos con los que aparentemente estuvo Rod Contreras También salió a decir que estuvo con él Jenny Moa decepcionada tras llamada filtrada hace pocas horas entre Antrax y su amiga Camila Sánchez Que pues ustedes ya saben de lo que pasó, de lo que está pasando ahorita pues con Camila, con Antrax Porque si es algo que quería yo ver con tranquilidad y pensarlo con la cabeza fría entonces Jerry y yo somos personas totalmente diferentes Si tienes problemas con ella, si ella tiene problemas contigo me gustaría que se quedaran entre ustedes Todo esto y mucho más te vas a enterar a continuación ¿Qué tal amigas, amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien de lo mejor el día de hoy Porque el día de hoy es viernes y está a la vuelta el fin de semana Y le traigo muchísimo chismecito Dale like a este video Ah, quiero hacer un reto con ustedes Si no te ríes, dale dislike al video Pero si te ríes alguna vez, tan siquiera una vez en este video Porque hay dos cosillas que me dieron mucha risa Que a ustedes también les va a dar risa Así que qué bueno que le dieron click al video Si estaban como medio aguitadas, aguitados Les va a hacer reír, creo yo Si no te ríes, le das dislike al video Si te ríes, por lo menos alguna vez, le das like Bueno, vamos a comenzar ahora sí con el chismecito Primero hablando acerca efectivamente de Pau Pau Line Tenemos dos noticias acerca de ella La primera es acerca de, bueno, es un en vivo que hizo ella en TikTok Donde nos comentó varias cosas Entre ellas nos contó que su papá tiene cáncer Que le sacaron riñón Pero que todo salió bien Y también nos contó un poco de lo que vivió en el psiquiátrico Recordemos que Paola en unos días, creo que mañana o pasado Sacará un video en su canal de YouTube Donde contará su experiencia Cómo fue, qué pasó realmente ahí adentro Pero nos adelantó tantito que a mí me dejó de verdad impactado Vamos a ver primero lo que pasó con su papá Y después con lo siguiente Ojito con el final inesperado Como dice aquí en los comentarios Lo último fue Les quiero decir que a mi papá le detectaron cáncer Cáncer de riñón O sea, si ustedes ya se lo sacaron Le sacaron todo el riñón Si ustedes pudieran ver el riñón Dios mío No parece un riñón Gracias a Dios No tiene metástasis Pero Saben que vivir con un riñón Es totalmente fuerte Es complicado, es complicado Por favor Por favor les ruego Una oración Para que Él esté bien Para que viva muchos años más Yo lo amo Con todo mi ser Vamos a bloquear a Pepe Pastana Que nada más está chingando la madre Les digo, final inesperado Qué bueno que salió bien Su papá de la operación Que tiene cáncer Creo que le sacaron un riñón Bueno, no creo Le sacaron un riñón No tenía metástasis Esto quiere decir que no No había crecido de más Entonces estuvieron a tiempo Para salvarlo Y pues nada Les dije que Es que esto me dio risa Vamos a ponerlo otra vez Con todo mi ser Vamos a bloquear a Pepe Pastana Que nada más está chingando la madre Y aquí nos comentó Un poquito de lo que dio En el psiquiátrico Internar Me van a internar Entonces me arrebataron el celular Y yo le dije a la enfermera Por favor Te ruego Me hinqué pandillas Yo me hinqué Me hinqué Y le dije Préstame mi celular Para decirle a mi esposito Que no voy a regresar Que me voy a quedar aquí Bastante tiempo Por favor Te lo ruego Y no me dejaron Ficé el primer día En un lugar que se llama Detox Que es donde te calman Tu crisis de depresión Tu crisis de ansiedad Y los primeros cinco días La pasé fatal Porque yo les rogaba A los terapeutas Les rogaba Este Que Me dejaran hablar con él Simplemente para avisarle Que me iba a quedar más tiempo Les rogaba Pero me decían No, no, no No vas a hablar con él No vas a hablar con él Gracias No sé en qué hospital Habrá estado Pónganme aquí Si ustedes son psiquiatras O han trabajado En un hospital psiquiátrico Pero se me hace muy feo eso Que no puedan Prestarle su celular Para que le hable A su esposo O sea, no le voy a hablar A su novio A su amiga Para cotorear A su esposo Dice la psiquiatra Estefanía Rodríguez 18 Fue muy poquito tiempo Para tu salida Si tienes depresión Pues Siendo psiquiatra Tú Este Tienes que saber Que hay Que hay niveles Etapas Un hospital psiquiátrico Es lo único Que te puedo decir Y que no todos Los pacientes Son iguales Hay pacientes Que se quedan Hasta dos años Hasta dos años Wow Y uno Gracias a Dios Bueno y tenemos Un poquito De la experiencia Que nos contó Pao Poblán Que estuvo En el psiquiátrico El día de ayer En un en vivo En otras noticias Les quería comentar Ya que en la semana Como ustedes saben El primer video de la semana Fue comentando Los outfits De los TikTok Awards Se me pasó comentar Lo bonita Que se veía Niurka Que de hecho Yo grabé con ella Cuando estaba trabajando En Radio Fórmula En Televisa Trabajé tres años ahí Me cayó muy bien Me cayó muy bien Cuando la conocí Bueno Vean ustedes El outfit Que llevó A los TikTok Awards De hecho Acá más Tenemos por acá más Vean ustedes Cómo fue despampanante Y lo que quería mencionar Por acá Es que ya utilizó En su outfit Esta faja De Erika Vega Que se está haciendo Tendencia mucho Ahorita Que también otras famosas Están utilizando Como Marlene Favela Livia Brito Gabriela Hispanic Y muchísimas personas más Aquí está muy padre Se le ve Se le marca muy bien El contorno Se ve O sea hasta se levanta Es que te ayuda mucho Te levanta el busto Se le marca bien El contorno del cuerpo Me encantó Cómo fue Niurka Marcos Y como se está haciendo Tendencia Estamos hablando De ellas Padrísima Esa faja De Erika Vega Que está utilizando Niurka Marcos Vean ustedes Y caballeros Continuando con las noticias Vamos a hablar acerca De que ahora sí YouTube se tiene que Seguir poniendo Las pilas Ya que no es solamente Tiki Toki Que le está haciendo Competencia Sino también Como yo les había comentado Elon Musk Con la compra de Twitter Está haciendo muchos cambios Elon Musk Respondió a este tweet Donde dice Twitter está listo Para compartir Las ganancias Con los creadores Y aquí aparece Que Elon Musk Está tocando la puerta De YouTube E Elon Musk Respondió lo siguiente Mucho por venir En este lado Twitter necesita estar Donde los creadores Están Y los creadores Deben estar Remunerados Por su tiempo Y por su talento Ok Aquí creadores De contenido Que creo que muchos Me ven Estén atentos Porque este es Otro llamado De Elon Musk Diciendo Que ya lo había dicho Que los videos Se van a monetizar En Twitter No van a ser Por lo que vi No van a ser Videos verticales Aunque también Lo están probando También van a ver Videos horizontales El formato Que debe de ser De 10 15 minutos Y van a estarle Pagando a los creadores Esta es la buena noticia La mala es que Seguramente Van a empezar Por Estados Unidos Como siempre Y después Con los demás países Así que Supongo que va a tardar Un poco Pero está interesante Que haya competencia En las redes sociales Por los creadores De ver Quien te trata mejor Quien te da mejor atención Quien te paga más Por tu tiempo Y por tu contenido Por ejemplo Tikitoki Pues no paga Y Youtube Ahorita ya está pagando Aunque sea poco Pero ya están pagando Los famosísimos Youtube Shorts Entonces Pues está chido La neta Que valoren el trabajo Que hacemos los creadores De contenido De ahí damas y caballeros Continuando con el chismecito Se está haciendo viral Mau ¿A qué te refieres Con viral? Me refiero A nueve millones De vistas Que tiene Este Tikitoki Que tiene Domelipa Que subió Donde pone Todos sabemos Por qué no haré el tren De mi momento Más humilde Y pone una canción De Dona Paula Que dice Lo voy a estacionar tantito Un novio menos Una amiga más Dice la canción Y hasta ella se ríe Un novio menos Una amiga más Hasta ella se ríe O sea Pues le da gusto No sé si se siga llevando Con Rodo ¿No? Pero en los comentarios Kuno Puso Se sabía Aaron Mercury También pone acá Esta carita Toda la gente Está diciendo Háganse los sorprendidos ¿No? Y también Este chico Que se llama Pipe Fuentes Que es TikToker También confirmó En su Tik Tok Bueno afirmó Que él también Tuvo algo que ver Con Rod Contreras Yo como hace Un año Dos años Estaba en una reunión Con unos influencers De Ciudad de México Estaba Rod Contreras Y pues me lo di Porque dije Ay wey es famoso ¿Por qué no? Siento que esto ya no debería ser Tanta noticia ¿No? O sea como que Pues ya sabemos Que no sé si es B o es gay No lo sé Pero pues X De ahí vamos Y caballeros Antes de irnos Con lo más fuerte De este noticiero Hablaremos acerca De Kenya Oz Ya que está saliendo Los primeros videos De el concierto Que está dando En el Auditorio Nacional Completamente lleno Muy muy padre Neta si te ríes Y no le das like No sé que te vaya a pasar Porque tú hiciste Un compromiso acá Si no te ríes Le das dislike Pero si te ríes Le das like Wey grabaron Grabaron a este vendedor Afuera del Auditorio Nacional Afuera del concierto De Kenya Oz ¿Están listos? La pulsera La bolsa De esta vieja Que va a cantar El día de hoy Pulsera o bolsa De esta vieja ¿What? La pulsera o bolsa De esta vieja Que va a cantar El día de hoy Pulsera o bolsa De esta vieja ¿Escucharon wey? Pulsera o bolsa De esta vieja Que va a cantar Y ni siquiera sabe El nombre De quien está vendiendo La mercancía Wey A mi si me dio risa Ahorita ya no me dio risa Porque lo había visto Pero si te ríes Te dale like Bueno ahora si Vamos a comenzar Con la polémica Que está surgiendo El día de hoy En la tarde Viernecito De chismecito Bueno primero Como contexto Bueno el contexto De por qué surgió La bronca Entre Jerry Moa A Antrax Que metieron a Camila Que no tiene nada que ver Porque quien empezó A hablar de esto Fue Jerry Y después Antrax le respondió Ya se les expliqué En el video anterior Espero que lo hayan visto ¿Qué pasó después de eso? Bueno Escarday El día de ayer Por la tarde ¿Quién es Escarday? Pues muchos millones De seguidores en TikTok Es la ex de Antrax Se rió de Antrax Se rió de que Jerry Moa Le tiró a Antrax Y puso este tweet ¿Qué bendición es Escuchar tu nombre En un live De la Jerry Moa Y que no sea para funarte? Luego pone El karma No es la venganza Es el reflejo de tus acciones O sea Poniéndose feliz De que le estuvieron Tirando a Antrax Y luego Para rematar Todo esto El día de hoy Pone después De lo que pasó De la llamada filtrada Con Camila Y todo Porque Escarday Por lo que veo Ya le caían mal A Antrax Y ciertas personas Puso Moraleja De este chisme Porque de todo Se saca moraleja No te ves bien Hablando mal de tu ex No te ves bien Ay wey Me asusté Como se movió un pollo Como que se movió Que a la tele Y me asusté Bueno a todo esto Ahora si Hay una llamada filtrada Ese es el chisme de hoy Hay una llamada filtrada Entre Antrax Y Camila Camila es la mejor amiga De Yerimua Hablaron entre ellos dos Y Yerimua Se decepcionó mucho Por lo que dijo Camila En esa llamada Ese es el contexto Que tienes que saber Yerimua dijo lo siguiente Chicos Hace cuatro horas Hace cuatro horas Todo este tiempo No estaba en mi teléfono Entonces no sabía Que estaba pasando En mi teléfono Entonces ya Perdón Solamente de mi tiempo Déjenme ver Todo lo que está pasando Lo de la llamada Y todo eso Y pues nada Quizás Desaparezca un ratito Porque necesito pensar Las cosas Tranquilamente Y Y En este momento Creo que Siento que Me rompieron el corazón Así que Déjenme tantito tiempo La gente no sabía Qué onda Con la cabeza fría Antes de Dejarme llevar Por mis impulsos Fíjate Como Yerimua sabe Que es de impulsos Mejor dijo Mejor no digo nada En redes sociales Espero que se me baje Tantito el enojo Pero este La gente no sabía Me escribía por mensajes Mau Contexto Contexto ¿Qué pasó? Pues el contexto es ese Que ahí Hace cuatro horas Yerimua se dio cuenta De la llamada Filtrada Entre Antrax y Camila Aunque Camila Ya le había contado De esa llamada Yeri Cabe mencionar Ok Bueno Aquí Yeri puso Las cinco de la tarde Corazón roto Y Antrax Puso por acá Bueno ahí está Con la risa cuaya Le está feliz Antrax Puso acá Aclarando las cosas Aclarando los chismes Y aquí está La llamada filtrada Dura ocho minutos ¿La vamos a escuchar toda? Sí Sí vamos a escuchar Toda la llamada filtrada Pues para que tengan Todo el contexto Creo que ya ustedes saben De dónde surgió Esta polémica Del por qué De esa llamada Ya lo expliqué En el noticiero pasado Y vamos a darle play Dice Camila Me pide que le conteste La llamada Y aquí pone Ángel Me puedes tomar la llamada Por favor Quisiera aclarar las cosas Porque en ningún momento Te he mencionado Ni he metido en problemas contigo También te considero amigo Y quisiera aclarar Toda esta cosa La cuestión es que Camila No se quería meter en problemas Por eso ella le habló a Antrax Porque ella dijo Güey Yo no dije nada güey Yo no me quiero meter en problemas Ni con Yeri Ni con Ángel Play Bueno ¿Qué onda? Puedo hablar contigo Así de que rapidísimo Te escucho Es que Mira la verdad Te voy a decir algo Si estoy un poquito Decepcionada Por los tuits Que pusiste ayer O sea Para eso me hablas Es en serio Para eso me hablas A ver Escucha O sea Te estoy diciendo Que me escuches O sea Te estoy diciendo Que yo no me voy a considerar un amigo Primero Sé muy sincera Contigo mismo De las cosas que has dicho ¿Sí? Con la gente equivocada Porque sabes que Yeri Nada más está buscando Qué decir De otra gente Cuando tú sabes que yo Nunca te falté el respeto a ti Nunca dije chismes de ti Menos de Yeri Yo admiraba Su trabajo Éramos team Yeri Bueno mames Y sales con estas O sea Tuviste los lives Yo estaba súper dormida Cuando todo esto Se empezó a poner Y hasta lo tuiteía O sea puse Yo estaba dormida Yo no hablé nunca nada de ti Yo a ella nunca le dije nada de ti Lo que ella sabe Es porque alguien más se lo contó Porque alguien más se lo dijo Porque lo sabe O sea ¿A mí qué? Yo no tengo un live O sea Alguien más le contó Que tú le escribiste Que tú le dijiste a A Lari Que no se metiera conmigo Alguien más se lo contó Ay Yo a Lari Nada más le dije Ey Este güey me gusta Y eso fue cuando Apenas se estaban conociendo Por eso Aquí Camila dice Que ella le dijo Este a Larisa A la novia de Antrax Este Ey ese güey me gusta Cuando apenas se estaban conociendo Pero yo hasta te dije Te repito Alguien más se lo contó A Yeri ¿A quién le contaste eso? Yo no le conté Yo no le conté Por eso Entonces Yeri Es adivina O como O sea Agarró tu seguro Yo no sé quién se lo ha de haber dicho Pero yo no ando contando Las cosas que yo hago O sea se enteró Y menos si sé que tampoco están así del todo bien ¿Se enteró solita? Ah pues no sé Ah no pues sí Ah yo no le dije nada Ángel Hasta te dije de Larisa Que yo le iba a apoyar en lo del certamen y todo Otro hubiese sido Y te hubiese dicho Ay no güey Yo no quiero nada que ver con ella Ok aquí está Camila Está diciéndole Antra Yo te dije que hasta voy a apoyar a tu novia En el certamen de belleza En lo de la reina de Veracruz Camila tú eres una santa Para eso me hablas Ángel no manches Yo no estoy haciendo nada malo Nunca dije nada malo de ti en ningún live Hasta ayer Que Yeri estaba en live Y te estaba diciendo de cosas Me paré yo y le dije Ya cálmate Le dije yo no tengo ningún problema Mira Y yo a Larisa la seguía Hacer eso Y hacer nada Hacer eso y hacer nada Es exactamente lo mismo No hiciste nada Si tan buena eres ¿Por qué no aclaras todo eso? No dices nada ¿Sabes por qué? Porque te encanta ver todo arder ¿Por qué no aclaras las cosas? Porque yo no me quiero meter En ningún problema Ay pues no hombre Pues qué bonito A nosotros dejándonos morir Cuando neta Uno siempre fue Bien buen pedo contigo Ay y cuando te he traicionado yo a ti Yo jamás he dicho nada malo de ti Nunca he hablado mal de ti Ni de tu novia Ni nada de eso Yo la seguía O sea yo no tenía nada que ver con ella Me eliminaron de todos lados Camila si este chisme está Es por ti ¿Pero yo qué? Si yo no hice nada Yo no abrí la boca Eres una santa Para eso hablas Para decir Para aclarar que eres una santa Que tú todo bien Y Jerry es la loca Es lo que estás diciendo Jerry es la loca Yo no estoy diciendo nada de ella Entonces ¿De dónde salió esto? Yo no sé dónde salió el pleito Ah no sabes Ya ves Es que no sabes nada ¿Para qué me hablas entonces? Si no sabes nada No tienes nada que ver No dijiste nada No te das nada Entonces pues Perfecto Que Dios te bendiga Bye No manches ángel Escúchame Habla A ver Habla Di algo importante A ver No ya Escúchame Y no te pongas así conmigo Porque yo Está bien No soy una santa Pero tampoco he hecho cosas Que te han perjudicado a ti ángel Porque yo en ningún momento Me he metido en tu relación Tú sabes que yo Ni te he faltado de respeto Ni te dije nada Al contrario Te dije Yo a Elgari la voy a apoyar O no Mira Camila Tú sabes que esto inició En el live de Antier Ayer antier De Jerry En la mañana Diciendo Que nos La verdad Que nos encontramos En el ascensor Yo la saludé Muy amable Y ella hace su live Diciendo que Larry le cae mal Que todo bien conmigo Pero que Larry le cae mal Porque Camila Eran amigas Que tú sabes Que ni eran amigas Eran conocidas Si Que según eran amigas Y que tú le Le dijiste Lo que le dijiste Haciendo parecer Como si Larry hubiera estado mal Y como si hubieran sido amigas Cuando tú sabes que no A ver escúchame Eso fue Hace Meses Y tú lo sabes Porque ya tiene meses Que fue eso O sea meses Desde que tú y Larry Se conocieron en el antro Cuando estaba yo contigo Le dije a Jerry Y se lo conté de amigas Iba a saber que ella lo iba a decir O sea yo no le dije Oye sal a decirlo Ok eso Eso lo puede entender No tengo ningún problema Y yo con Larry tampoco Tengo ningún problema Mira la neta Si se malentendieron las cosas Te pido una disculpa Yo no quiero quedar mal contigo Te considero un amigo Jerry y yo somos personas Totalmente diferentes Si tienes problemas con ella Si ella tiene problemas contigo Me gustaría que se quedaran Entre ustedes Yo la neta No quiero perder tu amistad Y no pienso hacerlo Y me pienso disculpar Si tengo que hacerlo Este contigo Y con tu novia Porque yo pues No me llevo tanto con ella Es verdad Yo ya no me llevo tanto con ella Pero la respeto Porque es novia de un amigo mío Al menos yo Te considero a ti un amigo Y no quisiera que por malentendidos En los que yo tampoco Tengo nada que ver Porque yo públicamente No salía a decir Oye ángel esto Oye ella lo otro Oye esto lo otro Y tampoco mandé ayer Y tampoco voy a perder la amistad Que considero súper chida Y tú no sabes como soy Yo soy muy sincera contigo Me has apoyado un buen Yo te lo agradezco Y la verdad No quisiera quedar mal Con ninguno de ustedes O sea en realidad Y si lo tengo que hacer públicamente Que yo hable contigo Que ya estamos bien Que esto que lo otro Y si también O sea quieres seguir Con nuestra amistad Pues adelante lo hago Yo no tengo ningún problema contigo Mira si lo que dices es sincero Ayúdame a resolver esto Ok Güey tú sabes que sí O sea no había querido yo hacer live Porque yo sé que tampoco Te gusta meterte a ti en pedos Y más Porque somos amigos Pero también me sentí güey De que ayer pusiste en Twitter Atrapa Aparta hombres O sea también La neta merezco una disculpa güey Obviamente eso estuvo mal Sí Sí güey Y la neta sí Me sentí muy mal Y ayer estaba yo llorando Regresando del departamento de Jerry Porque dije o sea Ángel y yo nos llamamos Poca madre Como para que esté poniendo estas cosas Y mira la neta Te voy a ser sincera Yo a Larisa No le he hecho absolutamente nada malo Y tampoco es como que Le haya hecho cara O cosas pegas O sea pero igual Que onda O sea ok Ya murió el pedo anoche Ahorita que necesidad Tu amiga de poner Chismes Que saben que no son ciertos Ah pues es que eso Háblalo con ella Ángel Porque yo tampoco Le voy a decir a Jerry Oye Borra esto Oye borra el otro Aquí se refiere Estoy dando el contexto Para la gente que no sepa De la llamada Estoy hablando poco Porque prefiero que ustedes Escuchen tal cual la llamada Aquí se refiere Antrax A lo que escribió esta Jerry De que vieron a Larisa Besándose con alguien más Cuando ya andaba con Antrax Y Camila responde Lo siguiente Dice háblalo con Jerry Yo no tengo nada que ver Ella lo puso Yo no puedo controlar Lo que los demás ponen Como si me dijera Mi tú pon esto Yo también lo voy a mandar A la chica Si me dice que ponga algo Que no tiene nada que ver Bueno entonces Lo que sea de tu parte Por favor acláralo Tú sabrás que Bueno por eso Lo mismo que te estoy diciendo A ti lo voy a decir Públicamente Ya ahorita que ya sé Que no te molesta Que lo diga Lo voy a decir Porque la neta No quería hacerlo Porque no quería meterme En polémicas Porque sinceramente Y tú lo sabes Yo no tengo nada que ver Porque yo no salí Públicamente a decir nada Al contrario Públicamente he salido A decir varias veces Cuando me preguntan por ti Que te considero Superamigo Y que la neta Estoy bien agradecida contigo Y los puedes ver En los lives O sea todo lo que Me estás diciendo ahorita No tienes problemas Que lo sepa la gente ¿No? Ok bueno No y lo voy a decir La neta Pero neta espero Que de verdad Aciertes mis disculpas Y también siento Que merezco una disculpa Yo por lo que tú pusiste Claro Y tú hazlo Público también Claro Perfecto Que ya hablamos los dos Bueno Sale Entonces la invitación Norisaba ¿Se me cancela o qué? Se pasa ¿Qué? Se pasa ¿Por qué? No Deja Deja que se calme Todo esto Bueno Está bien Pero ya neta Discúlpame No Vamos a arreglar Todo esto Pero igual tú sabes Que es necesario Públicamente Vale Sí Ahorita hago un live Terminando mi trabajo Sale Bueno ahí tenemos Esto que publicó Antrax en su canal Pero está oculto O sea este solamente Lo pueden ver los que tengan El enlace para ver esto Ahorita ya tiene 90 mil visitas Por su parte Camila Sánchez Ya salió a dar su declaración Y puso lo siguiente En Twitter Puso La gente de los héroes Aprende Y ayer Que pasó todo lo que está saliendo hoy Inmediatamente fui a verla Y le conté todo En una llamada Que le hice Me regañó Como lo haría una amiga Me hizo abrir los ojos Para entender que Ángel Es una basura Al haberme tratado Con esa bajeza Al ocultarme Cuando salimos Y muchas cosas más Que no se le hacen A una mujer La caballerosidad Y el respeto No se dice Se demuestra Y él jamás lo hizo Decirme aparta a hombres Y luego borrar el mensaje Para no afrontar tus acciones Yari tú sabes que te amo Y lo hemos hablado ayer Tú y yo en privado Hoy se hizo público Y así como ayer afronté Tu bien merecido regaño Hoy haré lo mismo Al afrontar Que es lo que está pasando Te amo mucho Con la única persona Que debía disculparme Ya lo hice Esto es un problema De amigas Y lo mejor es aceptar Cuando uno la riega Y afrontarlo de inmediato Pues sí siento que En las amistades Hay malos O sea en todas las amistades Hay malos entendidos Hay problemas Y ya o sea Siento que De todo esto que pasó Siento que Camila Es la que menos tiene que ver Ya que ella pues no No estaba a favor De que Yari contara Lo que contó Porque todo empezó Porque Yari contó Este insinuó Que Antrax Luego Antrax O sea lo publicó Dijo no pues si soy yo Y de ahí empezó A salir todo eso Y ya pues es La declaración de Camila También en Facebook Salió a hacer un en vivo Diciendo este Que quiere mucho a Yari Y que Yari es más amiga De ella Que de Antrax Que Yari ha hecho Más cosas por ella Que Antrax Y que está dispuesta A recuperar la amistad De Yari Como ven mi gente Pues bueno Ahí tenemos esa información Ah y también les tengo Una exclusiva Ya estás informada Informada acerca de lo último Que está sucediendo En redes sociales Si te saqué una sonrisilla Por ahí Like al video Si no pues ya sabes que hacer Nos vemos la próxima Estamos al pendiente Y ya estáis Y ya estáis